Un momento de la transición política importantísimo para nuestro país fue 1997, cuando el partido hegemónico de Estado en ese momento perdió el control de la Cámara de Diputados. Surge precisamente estas instituciones como la Auditoría Superior de la Federación y sobre todo los diputados en ese momento, recuerdo, determinaron la eliminación de la partida secreta desde este poder, exactamente, desde este poder legislativo democratizado. Eso está pasando exactamente hoy, tomadas distancias históricas y de hecho con más claridad y más radicalidad en el sentido de la democratización.